Hola amiguitas, ¿cómo están? Yo soy Samali y ven a las Biversiones de Samali Si no te suscribes a mi canal, suscríbete y dale a la campanita ¡Yupi! ¡Mua! ¡Suscríbete al video del día de hoy! ¡Venga! Lo que tengo ahí son unas bananas ¡Sorprise! Oh, sí traigo un papel, no sé Uy, ya se las saqué ¿Son unas carcamonías? ¡Crio! ¿La colección? Creo que... ¿De la colección? Ajá Lo voy a poner esto y... Por mí no estoy loco ¡Ay! Ahora lo voy a sacar ¡Uh! ¡Lo voy a abrir! ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo ¿Tú puedes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ay! ¡La misma colección! ¿Muestra en cámara? Vamos a ver ¡Está en la misma colección! ¡Sí! Vamos a ver Déjame acercarte a la cámara ¡Eso! ¡Ay, sí! Bueno, pues ahora los vamos a abrir o qué ¡Ayúdame! ¿Me necesitas ayuda? ¡Sí! Aquí tiene una cosita Y aquí está unas argollas cada una de las bananas Me encanta... Y están bonitos esos colores que... Que tienen... Verde... Azul... Morado... Y esto se ve así... ¡Así! Se despega fácilmente Y luego... Se vuelve otra vez a adaptar Primero voy a hacerla... ¡Esto tiene plástico! ¡Hay que quitárselo! Hay que quitarle el plástico Ahora vamos a empezar la bebida ¡Ay! Unos bonitos ahí Aquí hay una... Otra... Otra... Tres trae dentro de la banana Sí, ahora ese El material es muy bonito y viene a un lado ¿A un lado? Un lado... Y un material suave... Suave... Y fuerte... Sí... Muy bonito... Ahora vamos a esta... Ahí... Ok... ¡Mira! 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 ¿Me las abres? Claro que sí. Qué bonito. Está aquí. ¿Es un pollito ese que te salió? La pegatina. Claro que tenemos dos pegatinas. A ver, sí. Lo voy a pasar a ti. Ok, ahora es lo último. Esto es. Tengo aquí que es una subrecita. No más. ¿Qué te salió? Uy, otra vez pegatina. Otra vez pegatina. Uy. Y aquí trae el pedacito. Sí. ¿Qué es esto? Caque. Trae un caque. Y hace rato era una bellota y hoy trae un caque. Creo que este es una manzana al mostrador. Por el cuento. ¡Y este es un murado! Ya saben que el murado es mi color favorito. Esto se pone... Mira. Le salió tu color favorito. Ahí. ¿Cómo se pone? Esto es bien fácil. Vamos a ver cómo se pone. ¿Cómo? ¿Cómo se pone? Tienen iguales de sorpresa. ¿Cómo se pone? Ahora este. Uno. Dos. Tres. Bueno, lo voy abriendo así ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Sí Porque quería el unicornio Pero es este que me tocó No te salió el unicornio Que querías Pero me tocó A la próxima será Cuando compremos otro Ajá, cuando compremos otro La pegatina Muy bien Oh, es calcomanías Ay, esto Bueno, vienen iguales a los pegatinos Vienen iguales Aquí traía otro Que no sale, que no sale, que no sale, que no sale Que no sale Vamos a ver si lo puedes sacar Es que es Oh Qué bonito Qué bonito Este Es rosadito de color favorito, mamá Mi color favorito O sea, tu color favorito es morado Y también el mío el rosado Y sus nombres son Y sus nombres son Las cifras Este Hermony Hamster Este El Diego Mira qué bonito Miren qué bonito Qué chulo Ahora este Ya Ya voy a marcar Los que Las mascotas que me han salido Ok Te pusiste su piedrecita Sí Creo como que me quedó uno Lo voy a firmar ¿Sí? Sí El unicornito Como si me fuera salido Ok Lo vas a marcar Como que si te hubiera salido Porque son tus favoritos También los unicornios Ajá Porque te encantan Por eso lo vas a marcar Muy bien Ya marqué el unicornio Como si me fuera salido Muy bien El monkey Es Es este que está aquí El monkey Es este que está aquí El monkey Sí Ahora Enseña Enseña Las bananas Cómo las ha marcado Miren Mira Ya puse las pegatinas Que los habían salido Mira Tres elefantes Se confiaban Sobre la terra de una araña Cómo veía Que resistía Fui a llamar a tu elefante Tres elefantes Se confiaban Sobre la terra de una araña Cómo veía Que resistía Fui a llamar a tu elefante Y ahora ¿Y ahora qué vamos? ¿Ya nos despedimos? ¡Ah! Sí 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 Ya me voy a despedir Y me voy a quedar aquí jugando Con mis muñequitos Espero que les deis un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!